Te he regalado una rosa y te he escrito un te quiero Y yo de buenas maneras te digo que no Quiero que seas muy feliz y no pienses en ello Sabes que tú eres la dueña de mi corazón Dejas ver en tu mirada que pasas de todo No quiero que te equivoques pues todo acabó Quiero ser libre y volar y olvidarme de todo Con tus palabras me hieres y matas mi amor No podemos entendernos y rompemos nuestras vidas Casi siempre discutiendo sin razones Cómo se puede estar luchando por los mismos sentimientos Si el amor ha abandonado nuestro hecho De corazón a corazón soy feliz De corazón a corazón te quiero De corazón a corazón no puedo estar junto a ti De corazón a corazón me muero Quiero que leas esta carta cuando me haya marchado No me lo hagas más duro De corazón a corazón no puedo estar feliz Casi siempre discutiendo sin razones Cómo se puede estar luchando por los mismos sentimientos Si el amor ha abandonado nuestro bello De corazón a corazón no soy feliz De corazón a corazón te quiero De corazón a corazón no puedo estar más junto a ti De corazón a corazón me muero De corazón a corazón me muero